Sí, la imagen publicitaria me usaron y no me están dando las respuestas. En realidad el texto se llama La sangre y es como un texto escrito, como dice Carolina, bajo una consigna. A veces trabajamos con gente en los talleres de lectura y escritura, pero esta vez me tocó a mí escribir bajo una consigna que era un texto justamente que de alguna manera, tangencial o no, rozara la cuestión del 2001. En mi caso, no sé, me cayó una escena íntima de una pareja charlando en un bar, y bueno, el resto se va a leer. Y la cuestión por ahí política o social, digamos, este escenario de lucha y de conflicto, por lo menos en este caso, responde más por ahí a sonidos que se escuchan, a un telón de fondo, y en realidad el desgarre y el problema y el conflicto entre personal y familiar que otra cosa. Pero bueno, como todo se junta en un punto, este fue el resultado. Y la ficción, bueno, tal vez como única herramienta de lectura de la realidad, por lo menos, en mi caso, por ahora. No sé. Bueno, primero, antes de hablar un poco, quería agradecerles a las dos por la invitación a participar del libro. Y bueno, mi texto se llama Cope, y es un texto que va a parecer un poco como un híbrido dentro de los otros relatos, porque está inserto en un libro que es un libro de poemas, así que como que viene retomando un diálogo con otros poemas de ese libro. Y también un poco surgió de, digamos, una vivencia personal, que fue casi tres años, tres, cuatro años después, en 2001, que fui de vacaciones a Al Paco Rari, Córdoba, el lugar que recomiendo mucho, que es un lugar, bueno, que es un lugar que a mí me impactó muchísimo, digamos, desde el escenario, primero porque es pura naturaleza y naturaleza en estado salvaje, casi que podríamos decir, y después toda la infraestructura venía abajo, o sea, hoteles de la década del 60, prácticamente derrubidos, una sola canción de servicio, una sola farmacia, un solo canceo de artesanos con tres, cuatro puestos, y al lado, veo cuarto, después del caso de Almazo, que eso también le da una gira especial, que es casa, nación, etc. Entonces, ese contraste, y también, bueno, poco con el eco de lo que uno había vivido desde 2001, impactó en mí de una manera fuerte que me llevó, bueno, eso, eso, a relieve de expansión, que tiene que ver un poco con eso, con todo fragmentado, pero a su vez dentro de la misma provincia o dentro del mismo texto.